¿Por qué interesa a un Estado proteger el verdadero matrimonio? La razón es que de la unión del hombre y la mujer deriva algo trascendental, la vida, la subsistencia de la propia especie. Eso es lo que tiene relevancia social y lo que el derecho protege. Por el contrario, de la unión de dos personas del mismo sexo no se deriva más que esterilidad y por tanto es de nulo interés para el conjunto social. El derecho no está para dirigir la vida afectiva ni la vida sexual, sino para regular relaciones de trascendencia para el bien común. A quienes se casan no se les pregunta si se aman, sino si quieren casarse. Que dos personas convivan no es relevante para la ley. Se convive también en un convento, en un cuartel o en una residencia de la tercera edad. La mera afectividad poco tiene que ver con un matrimonio o una familia. Equiparar las uniones del mismo sexo al matrimonio es injusto. Se legaliza una asimetría pues las uniones de hecho no asumen las obligaciones que se exigen jurídicamente al matrimonio. Dos del mismo sexo tendrían derecho a pensiones pagadas por los impuestos de los hijos de verdaderos matrimonios. Música Música